Bienvenidos a esto que se llama palo dado ni dios lo quita y como siempre le da la más cordial bienvenida a su amigo edwin sánchez empieza una nueva semana y bueno como siempre me acompaña mi amigo josué sánchez amigo de que el bronco propuso cortar las manos y verá y tú que las tienen largas todos van a estar así así si no importa aunque no tenga manos lo pueden depositar además ya no se van a poder bajar cocos ni mangos a no tampoco nada ya no se va a poder hacer nada de esa situación a nadie va a saquear la quinta de yucatán es que estamos rezando a que quien vino a visitar porque fíjate que la camioneta pegó en la puerta de la japay pero no sabemos si bajó a ver a manolín carrillo allá al director de la apay o al diario de yucatán claro no se vio ninguna entrevista en el diario yucatán a mercadito de al lado a poco para ciruelas verá claro desayunar nada más que había un estacionamiento subterráneo y no entró estaba lleno nací verá hay que evitar suspicacias verá pero hay que dejarlo al aire uno no sabe luego con eso de que dice que nadie del pri ayuda al bronco al final del debate se toma su selfie todos menos amla él se fue corriendo porque no se lleva con los corrupción pero para qué se va a llevar con los corruptos están de acuerdo correctos que tal si le contagian algo fueron demasiado correctos que hay en la agenda amigo oye pues estuvo lo del debate continúan las propuestas por parte de los candidatos múltiples candidatos tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado la semana mauricio sabuí está dando a conocer algo alguna y el fin de semana estuvo impresionante el evento que realizó en el siglo veintiuno un contundente aporreón de mesa sobre la seguridad de nuestro estado es la verdad y que fue y que ha estado haciendo mi amigo mauricio vila a pues está repartido chequeras chequeras de salud ya llegó alguna por aquí nada no ha llegado nada no ha llegado ah bueno es que tú gozas y rebosas de salud soy muy saludable la verdad bueno hoy no porque me duele mi pancita mucha salud pero ya regresa el crossfit para que yo quede bien y verá bien mi amigo febrero me dijo regresa ya está bien no está cojo ah ya está bien más que rápido está saludable vieras que la finta solo un día le tardó sí hoy se inauguraba también viva a los niños allá en así como no mi amigo el gobernador está trabajando también hizo mi amiga la alcaldesa realizando la alcaldesa maría fritz así es casi no le he visto mucho no ha estado teniendo eventos y ha estado viendo que promueve mucho también cosas de la salud además hubo sesión de cabildo hubo sesión de cabildo también si ahí te mandé a trabajar para para que veas el sueldo no haces te pago mucho pero bueno ahí también se hay y mi amigo huacho que también ha estado recorriendo por ahí por todos lados también está jalando gente bastante brincando mucha gente acaba de dar a conocer nuevas gentes que van a trabajar con adhesiones adhesiones a su partido también ya está nombrando gente que va a estar en su campaña y todo esto así es vamos a hablar de eso igual y pues también hay que ver de lo que también ha estado haciendo igual el perredista jorge zavala castro que también ha estado muy movido ha estado en el sur igual del estado donde ha visitado ticul también ha estado y te quiero decir que el fin de semana pues para entrar ya de lleno pues igual y organizaron una caravana una caravana que de la salud que era un arranque no 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 si algo pueden decir es que ahí gozan de plena salud bueno están curados de espanto que es diferente saludos carlos moreno y bueno resulta que pues sí hicieron organizaron una caravana ahí estuvo este jorge zavala castro el aspirante a la gubernatura del prd que por cierto fue de invitado porque la caravana la organizó mi amiga la doctora lisbeth darceo villanueva candidata a la alcaldía de humán que pues vamos a decir una de perdón de canacín de canacín discúlpeme resbalé es que no he ido a comprar al mercado de humán por eso te ganó el amor a humán me ganó el amor a humán y resulta que pues bueno y si organizaron la caravana en canacín que fue el arranque de campaña de mi amiga la doctora a quien por cierto le doy la bienvenida a este programa doctora como estamos muchas gracias muy felices y muy felices ustedes acta todo mundo contagia con esa verdad pero doctora le quiero decir algo muchos ven el arranque no 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 bueno es el arranque formal porque usted ya había estado trabajando desde hace rato además no sólo como aspirante sino porque además digo usted trabajaba para una asociación civil que pues ha trabajado mucho en cuestiones de salud sobre todo ahí en canacín efectivamente entonces pues bueno hoy pues lo vimos como el arranque formal donde pues usted invitó al candidato a la gubernatura a Jorge Zavala Castro y pues también al aspirante a diputado por el sexto distrito que ubica a canacín Mérida y otros municipios a Jimmy Yamil Ambrosio Camargo que también estuvo por ahí acompañándole pero pues también vimos muchas respuestas de la gente más de 800 de entre 800 a mil personas que finalmente se sumaron a esta caravana al igual que los mototaxis y todo y pues bueno un buen derrotero que armaron ustedes de lo que fue el recorrido de la entrada casi de canacín hasta lo que es el palacio municipal donde está la plaza principal así es Edwin tenemos una hermosa respuesta de la gente la verdad estamos muy muy contentos porque pensamos que esta vez sí ya vamos a ganar el PRD ya está haciendo una labor muy ardua haciendo que toda la gente esté participando estoy diario temprano de casa en casa comunicándome con la gente escuchando sus necesidades ustedes saben como en Canacín hay demasiadas necesidades empezando con los baches los baches ha sido siempre el tema de que ahí se ponen es para los pibes o es para cualquier cosa los memes le regalaron una libreta o una computadora para apuntar tantas necesidades no, sí, no hemos desde como dice usted desde antes como hemos manejado asociaciones y hemos hecho servicio social estamos enteradas de todas las necesidades de la gente y la verdad ya en Canacín ya está la gente cansada los cuatro anteriores administraciones que han sido pues el PAN y el PRI pues no nos ha dejado nada más que pobreza más que desolación y ya están cansadas deudas más que nada y esta vez estamos haciendo nosotros conciencia con la gente y la gente está respondiendo y como mujer y como ellos saben me conocen que soy una mujer de retos y me gustan los retos no le tengo miedo al trabajo no le tengo miedo al esfuerzo al contrario soy una persona que me conocen que lucha que lucha y no voy a dejar de luchar porque esta vez vamos a ganar ¿qué le dice ahora a la gente? porque es la primera vez que una mujer va a competir en Canacín bueno ahorita hablamos de eso nos vamos a un corte y regresamos con la doctora Lisbeth Arceo Villanueva candidata a la alcaldía del PRD por Canacín Palo, palo, palo palo bonito, palo eh palo bonito, palo eh chau 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 chau